Así como lo pensaba, las acciones de Netflix bajaron de precio. El precio más bajo que llegaron fue a $320.50 hasta este momento. De aquí se ha recuperado un poco el precio de la acción y está a $324.10. Este fue el punto más bajo, $320.50. Esta caída de precio yo la estaba esperando. Hace unos días escribí acerca de esta empresa de Netflix. Y ustedes pueden ver lo que escribí en mi página de Facebook. Y también pueden verlo en el internet, buscándolo bajo Netflix. Esta fue una caída anunciada, una caída esperada. Netflix está cambiando. Y no es que Netflix esté cambiando en realidad, sino que lo que está sucediendo es que la gente está dejando de ver la programación de Netflix como lo estaba haciendo antes. Todavía tienen millones de dólares y los seguirán teniendo porque tienen una programación muy buena. Especialmente seguirán viendo sus series. Últimamente sacaron una serie que está siendo muy popular. Y todo este tiempo han tenido series de NBC, de Disney. Disney y NBC les han dado el derecho de que ellos los tengan en su programación. Esa licencia que ha tenido Netflix de NBC y Disney, ahora se ha terminado prácticamente porque NBC y Disney están presentando sus propios programas y no se los están dando a Netflix. Aunque todavía tienen programas de estas dos empresas y de otras empresas. Por cierto, otras empresas están retirando su programación de Netflix. La lógica dice que estos suscriptores que les gustan los programas de NBC y Disney van a suscribirse a estos nuevos proveedores de estos programas que originalmente eran de ellos. Pero como dije, Netflix tenía derecho para dar estas series, estas programaciones. Ahora ya no lo tiene. Esta empresa tiene muy buenas ganancias y continuará teniéndolas. Pero lo que está sucediendo ahora es lo que ha afectado su mercado y a la vez lógico que el precio de sus acciones. Veamos en este momento qué precio está. En este momento las acciones están a 323.33. Están en un sube-baja entre 323 y 324 dólares. Aquí ustedes pueden ver que ha tenido esa recuperación aquí. Y de nuevo una pequeña caída. La verdad es que no es que esta empresa está perdiendo dinero porque no es así. Simplemente lo que está sucediendo es que ahora ellos eran los reyes, eran los alfas del entretenimiento en línea. Y gozaron de eso por mucho tiempo que ellos eran los fuertes. Pero esto está comenzando a derrumbarse. Y no debería usar la palabra derrumbarse, pero empieza a haber competencia. Lógico que suscriptores se están yendo a otros lugares en línea donde pueden ver programación. Y no nos olvidemos que mucha gente ahora lo que hace también es ir a YouTube a ver programación. Y ahí por el momento lo pueden hacer de gratis. YouTube también cobra, pero mucho contenido todavía es gratis. Y esto es lógico que hay muchas personas que prefieren no pagar a Netflix y mejor irse a ver programación en otros lugares donde es gratis. Claro que la programación de Netflix es mucho superior a lo que está de gratis. Pero hay personas que simplemente no quieren pagar y las que le han estado pagando a Netflix ahora tienen otras opciones y están tomando estas opciones. Voy a ver qué precio se ha subido o ha bajado. Estaba 3.23.49, 3.23.13. Bajó un poco. Le recomiendo buscar lo que escribí anteriormente acerca de Netflix. La razón que lo escribí fue porque yo pensé que algo iba a suceder con esta empresa y sucedió más rápido de lo que pensaba. Sabía que iba a haber una caída de sus acciones. No sabía cuán drástica sería ni cuándo sucedería. Pero ahora ya sucedió. Yo personalmente ya tomé ventajas de esta caída. Ya compré estas acciones. Hay riesgo, claro. Yo sé el riesgo que estoy tomando y sé también que voy a obtener ganancias. Estoy seguro de eso. ¿Cuánto? No estoy seguro. ¿Cuándo vendan? No creo que tarde mucho tiempo. Pero que voy a obtener ganancias, eso es algo que estoy seguro. Simplemente cuestión de esperar. Cuestión de esperar la oportunidad que se dé para vender. Ya tuve la oportunidad de compra. Ahora tengo que esperar a la oportunidad de venta. Al retirar en BC, Disney y otras compañías su contenido de Netflix. Lo que Netflix tiene que hacer es invertir más en contenido. Más en propaganda. Durante mucho tiempo fue muy buena idea comprar acciones en las compañías de cable. Durante mucho tiempo fue muy buena idea comprar acciones en Blockbuster. Tal vez muchos se recuerden de Blockbuster que rentaba los videos de películas y uno tenía que llegar a hacer líneas para rentar estos videos. Después vino Netflix y prácticamente Netflix quebró a Blockbuster. Ahora Netflix está teniendo competencia. ¿Va a quebrar Netflix como sucedió tan rápidamente como Blockbuster? No lo creo. Eso no va a suceder. Ahora Netflix siguen mejorando la calidad de sus contenidos. Siguen mejorando las series. Lo que cobran no es tan alto. Simplemente las personas les gusta la comodidad de no salir de su casa. Pero se va a mantener creciendo. Esa alza que ha tenido la acción durante mucho tiempo. Lo dudo. No va a crecer esta acción. No va a subir tanto como lo hizo en los últimos años. Les voy a mostrar el precio que estuvo Netflix anteriormente. Solo desde 2016. Esta es la subida que ha tenido. De 95 dólares. Alcanzó arriba de 400 dólares. Alcanzado más de 400 dólares. Para el día junio 22 de 2018. Y ahora ustedes pueden ver el precio que está en este momento. Para mí el mercado de valores me fascina. Esto es lo que me ha dado mi libertad financiera. Esto es lo que me ha dado la libertad de tiempo. Yo trabajo desde mi casa. Viajo. Y mientras viajo también hago transacciones. El mercado de valores es un mundo fascinante. Es un mundo donde ustedes pueden lograr ganar más dinero en minutos. Que muchas personas ganan en meses. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede lograr de la noche a la mañana? Tampoco. Pero sí se puede ganar mucho dinero. Y lógico que también se puede perder mucho dinero. Porque las personas que compraron Netflix. Las acciones a este precio de 384. En este momento están entrando posiblemente en pánico. Si esta acción se va a recuperar de precio o no se va a recuperar. El riesgo de pérdida es gran si no se sabe lo que se está haciendo. Mucha gente pierde dinero en el mercado de valores. Pero a la vez mucha gente ganamos mucho dinero en el mercado de valores. ¿Se tienen pérdidas? Claro que sí. Yo tengo pérdidas. Pero trato que mis pérdidas sean menos que mis ganancias. Yo me he retirado del trabajo normal. Yo ya no trabajo en ninguna compañía. Yo trabajo desde mi casa. Y no solo de mi casa. Yo viajo mucho. Y trabajo de donde quiera que estén. Para mí este es un mundo de oportunidades. Que muchas personas lo podrían explotar. Que muchas personas podrían ganar mucho dinero. En este mundo de Wall Street. ¿Se necesita aprender? ¿Se necesita dedicación? Sí. Esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Y esto no es algo que ustedes se van a hacer millonarios. De la noche a la mañana. Aprendiendo de repente ustedes van a ganar un millón de dólares. Eso no sucede. Esto no es la lotería. Esto es un aprendizaje. Pero vale la pena. Nextflakes. Yo ya tomé ventaja. Yo ya compré las acciones de esta empresa. Y ahora voy a esperar. ¿Tengo riesgo que baje más? Claro que sí. ¿Tengo riesgo de pérdida? Claro que sí. Pero en este momento pienso que el riesgo de pérdida es menos que la oportunidad de ganancia. Que tengan un buen día. Les deseo lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!